Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo videoreacción. Hoy toca algo que la verdad he estado posponiendo bastante tiempo y me arrepiento bastante de ello y es una videoreacción a The Killers. The Killers es una banda estadounidense fundada en Las Vegas, la cual yo amo bastante, bastante, bastante con locura. Los vi hace como unos casi 5 años, si no me equivoco, en un festival de música. Fue el primer concierto al que asistí. A día de hoy lo sigo recordando como el mejor concierto de toda mi puta vida. Fue una maravilla, yo me moría por verlos y pues mi queridísima hermana me regaló la entrada, fui con ella y me lo pasé pipa. En fin, el caso que me estoy enrollando muchísimo, me voy por las ramas. Probablemente los vuelva a ver ahora en 2018 porque vuelven al festival donde los vi por primera vez y por mis narices que voy a ir. Y me he dicho, ostras, que sacaron un disco hace poco y yo lo he ido posponiendo, lo he ido posponiendo. Y la verdad es que me sabe muy mal, como veis, soy muy fan, tengo ahí todos sus discos. Bueno, me falta realmente esta recopilación de algunas canciones suyas y covers y demás. Y bueno, el Greatest Hits lo tengo ahí arriba, pero bueno, como no me cabía ahí he dicho, no lo puedo matar por culo. En fin, ya está. No me enrollo más. Dentro intro. Bien, empezamos con Wonderful Wonderful, el title track del disco. Ay, tengo miedo, no sé qué esperarme de esto. ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro! ¡Wow! 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 Me está recordando un poco a Joy Division. Es un rollo muy oscuro, muy... ¡Uff! ¡Uff! Se me han puesto los pelos de punta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Estoy bastante en shock. Es que me está recordando un mazo a 20Vision, tío. Muchísimo, muchísimo. Me encanta. Se escucha la voz un poco bajita, pero supongo que está hecho adrede así. Pero es que suena tan oscuro y estoy tan in love with that. Es que... Esto es muy distinto, eh. Es muy distinto a cualquier cosa que haya podido hacer The Killers hasta ahora. Todo lo que llevan de su carrera musical. Cuatro años llevo esperando un disco de estos señores. Cuatro. Y no sé por qué he tardado tanto en escucharlo. Wow. Es muy, muy, muy jodidamente distinto. El title track del álbum ya creo que nos está metiendo en un papel muy, muy, muy distinto del disco. Pero aún así ahora viene The Man después de esta. Y es también totalmente distinta a esta canción. Lo cual realmente no sé por qué camino están conduciendo el disco. Pero de momento estas dos que he escuchado hasta ahora. Porque la que viene a continuar hace tiempo más que la había escuchado. Así que no perderé mucho tiempo en ella. Es que no sé qué esperarme ahora mismo del disco. Y me está encantando el extremo de estos dos sonidos. Porque uno es... El The Man es muy disco y esto ha sido muy... Es que me ha dado tantas vibes de Joy Division. Ha sido tan oscuro, tan... No sé. Me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. Es muy, muy, muy diferente a todo lo que teníamos antaño de estos señores. Bien, y pasamos a The Man. Que como os he dicho, ya la he escuchado y tenéis la videoreacción de la canción en mi canal. Así que no perderé mucho tiempo con ella. Bien, y pasamos a la siguiente. Que se llama... Rat... Rat... Y... Tiene que tirar mi cuenta de todo lo que tengo. Que se la palabra de Aye. ¡No me, como las блиas! La voz es abierta, pero discurreta la canción. Deja que conozco a la canción. Tiene que tirar mi cuenta de que la canción notará. porque yo solo estoy en la ruta. Y irá viver en otra camisa. Pero la์ sigue議 en esta entrada. Realmente no sé por dónde pillar este disco, en plan, no. Qué bonito, tío. Vale, este ya me es más familiar. No sé por qué. 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 Así, rollo lentitos, lentitos, me pueden. Hay algo mal en el estribillo. Hay algo que no me acabo de cuadrar, no sé. El resto me encanta, o sea, estaba a punto de que se le saltaron a la crinita y todo, pero... En el estribillo no me cuadra algo. ¿Ves? Sonidos, sonidos así. Esto es la magia de Killers para mí. Y están casi todas sus canciones. Ah, a ver, la canción en sí me ha encantado, pero hay algo del estribillo que no me acaba de cuadrar. Y no sé qué mierda no me acaba de cuadrar, pero bueno, igual son cosas de mi cabeza o de mi oído, puede ser. Igual no tenga ningún problema, pero, plan, la canción lo tenga yo, pero... No sé, hay algo del estribillo que no me acaba de cuadrar y me da rabia, me da mucha rabia, porque el resto de la canción me ha encantado, ha sido muy bonita, pero... No sé, el estribillo ahí... No lo acabo de digerir bien. Bien, pasamos a la siguiente, que se llama Run For Cover. ¡Oh! Empieza bien. Interesante, muy interesante. ¡Ah! Hace tiempo... Que no he escuchado la canción con este ritmo de The Killers. Desde Sam's Town, probablemente. ¡Oh! Me está entrando en los calores, no puede ser, ¿verdad? Esta mierda, ¿por qué no ha sido primer single? La old school de The Killers, tío. O sea, me puto encanta. Tenemos canción favorita ya en todo el puto disco. Es que es como... Es como la old school, pero con algo nuevo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Damn it! ¡Wow! ¡Wow! Eh... ¿Por qué no ha sido esto el primer single del álbum? Es que, a ver... A ver, Brandon Flowers y el resto de Killers, ¿qué os pasa? Que hubiese petado esta canción como el primer single, tío. Que es lo más parecido que tenéis a estos dos primeros discos. Es lo más parecido. Y a la gente que os seguimos desde X años, nos hubiese encantado. Escuchar eso de primeras en la radio o algo, y no The Man. Ha sido una maravilla esto como primer single. Que The Man está muy bien también, pero... Esto hubiese sido otra mierda, tío. Pasamos a la siguiente, que se llama Tyson vs. Douglas. ¿Qué es esto? ¿Son boxeadores? ¿Quizá? No sé, no tengo ni idea. Sorry. No nos merecemos la voz de este hombre en este planeta. Yo lo sigo viviendo. Es que son canciones... Aquí hay canciones que son las típicas que tienes que estar en tu primera fila de un concierto de un festival saltando y dándolo todo. O por ejemplo esta, tío. O por ejemplo esta, tío. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Bien, y pasamos a la siguiente, que se llama Some Kind of Love. Baladita, uff. Las baladitas de The Killers son tela, ¿eh? Son muy bonitas, ¿eh? Oh, je... Oh, je... Oh, je... Guau... 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 ¡Qué bonita, tío! All I love... All I long distance is for... Some kind of love... Some kind of love... ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¿Os acordáis lo que os he dicho antes cuando he dicho que estos hombres hacen magia a veces? Vale, esto ha sido magia y no tengo nada más que añadir, ya está, nada más, magia, una preciosidad de canción tío, pura magia, ya está, esto es lo que consigue hacer Aquiles cuando se lo propone, magia, y ha sido una balada preciosa tío, magia, maravilla. The Killers, señores, señoras. Quizás os agarraron a mí una videoreacción como esta porque normalmente la gente tiende a pedir cosas como divas de pop o cosas por el estilo, pero lo que hay detrás de lo que veis aquí es que tengo un abanico musical importante y escucho muchísima mierda, en plan, muchísima, muchísima música. La gente pues igual no es tan acostumbrada a ver una videoreacción de The Killers, pero bueno, es mi canal y subo lo que me da la gana y escucho lo que me da la gana y ya está. A ver, el que quiera estar aquí, que esté el que no, con el botón de cerrar, de suscribirse. Pero y pasamos a la siguiente que se llama Out of My Mind. Muy difícil superar la anterior ya, me ha dejado tocado. Esa canción debería haber cerrado el disco. ¡Gracias! 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 ¡Guau! No sé cuántas canciones queda para que se acabe el disco, pero definitivamente, como he dicho en anteriores vídeos, hay algunos discos que yo de ahora en adelante voy a comprar en vinilo porque merece la pena el ser escuchados en vinilo. Y, coño, es que cualquier disco de The Killers merece la pena, ¿no? Pero este de momento está sonando como si hubieses mezclado la esencia de lo mejor de Hot Fuzz con la esencia de lo mejor de Battleborn. Hay sonidos que son muy familiares, que los he escuchado antes, que se nota que son marca de la casa de The Killers. Hay otros sonidos que son totalmente nuevos y, Dios, me estoy quedando muy, muy, muy... me estoy enamorando muchísimo de este disco ahora mismo porque son como unos vaivenes de emociones y está siendo genial, es que está siendo maravilloso. Viene, pasamos a la siguiente que se llama The Calling. No será este giro tan radical. ¡Guau! ¡Guau! ¡Un giro tan puto e inesperado, tío! ¡Uh! ¡Wow! ¡Damn it! ¡Wow! Y llegó el giro inesperado del disco, en plan, no sé, no me he esperado para nada. Este sonido un poco así, un poco rudo, un poco badass, ¿no? En plan, no sé, ha sido, me ha sorprendido, ha sorprendido. No sé, según estaba siguiendo la línea del disco y lo aleatorio que está siendo en el sentido de cómo están sonando las canciones, pero siempre con el toque de killers, no sé, no me he esperado para nada este rollo así tan, uff, no sé, me ha gustado, me ha gustado mucho. Es que merece la pena esperar cuatro años por un disco de killers, ¿sabes lo que te quiero decir? En vez de esperar dos y escuchar un disco de mierda, pues prefiero esperar cuatro y escuchar una puta maravilla de disco, como está pasando ahora, ¿sabes? No sé, las cosas, si se hacen, se hacen bien. Pero y pasamos a How All The Songs Been Written. Es la última, realmente, porque las otras tres son del deluxe. Remixes no los voy a escuchar. O sea, me queda esta y Monil Strait. Has every ship gone sailing, has every heart gone blue. Oh, qué bonito. Oh, I just need one to get through to you. Oh, I just need one more. Have all the songs been written. Have all your needs been met. Has every heart gone blue. Esta parte es puto preciosa, tío. Oh, I just need one more. No sé si escuchar la que queda, la número 11. Porque esa es parte del deluxe. Y el disco en sí ya ha acabado. Y ha acabado de una manera muy preciosa. Igual ahora me vienen con una cosa que mi cuerpo no va a digerir bien. Porque después de estas preciosidades, pues estoy como... Entro en un mood muy soft y... Bueno, que la voy a escuchar igual, pero que me gusta cuando un disco acaba así. Y tiene que acabar con una canción lentita, bonita, bien, en plan... No sé, tiene que acabar así un disco, para mi gusto personal. Bien, y pasamos a la última, a la de versión deluxe, Money on Stray. Bien, y pasamos a la última, a la de versión deluxe. Bien, y pasamos a la última, a la de versión deluxe. Y pasamos a la última, a la de versión deluxe. Bien, y pasamos a la última, a la de versión deluxe. Bien, y pasamos a la última, a la de versión deluxe. Qué bonita, me gusta. Es también un final alternativo del disco interesante. Está bien. Wow. Wow. Coño, ¿es eso, tío? ¿Qué es ese sonido? Bien, y con esto llegamos al final del disco. Realmente, como resumen así por encima podemos decir que es bonico y rebonico. Como os he dicho antes, merece mucho la pena esperar cuatro años y escuchar un disco así y no esperar dos o uno o cuatro. A veces, pues esperar tres, o sea, podrían haberlo sacado en tres, pero bueno, estos lo sacan más o menos cada cuatro años últimamente, ¿no? Esta clase de música es o uno para disfrutarla tranquilamente en tu casa, por eso me parece un poco raro hacer una videoreacción de The Killers, pero ahora sí pues la hago porque me gusta y no he escuchado el disco y me gusta en plan que la gente... Quizá hay gente que esté descubriendo un grupo de música nuevo ahora mismo que les esté gustando mucho que son The Killers y no las había escuchado en su vida, entonces eso mola. Y es algo que tampoco se ve mucho por YouTube, ¿no? Y siempre puede haber por ahí muchos fans de The Killers que les guste ver una videoreacción de alguien, que hay alguien que aprecie realmente también la música de The Killers en YouTube y que lo exponga al mundo, ¿no? Porque no sé si he visto muchas videoreacciones a The Killers realmente, tampoco es que he buscado estas, solo de Men y creo que no he visto muchas, la verdad. Por una parte tienes canciones de disfrutar en tu casa y otras son canciones como para estar en primera vez en un festival o un concierto suyo y darle absolutamente todo y saltar hasta que las gotas de sudor te lleguen de aquí hasta la punta de los pies. Ahora mismo pondría la mano en el fuego de que tengo canción favorita en el disco y es Some Kind of Love, me cago en la puta, casi lloro con esa canción, casi lloro, o sea, casi se me saltan las putas lágrimas, me ha parecido preciosa, una pasada y como canción más cañera del disco me quedo totalmente con Run for Cabra, o sea, sigo sin entender por qué no ha sido primer single, no lo entiendo de verdad. Y esto ha sido todo chicos, espero que os haya gustado este videoreacción, recordad que me podéis seguir en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, recordad que le podéis dar un me gusta y compartir este video para que la demás gente sigamos creciendo como familia y de verdad muchísimas gracias por los que os habéis suscrito, por aguantarme un día más aquí, de verdad que os quiero muchísimo, espero que estéis pasando unas felices fiestas de Navidad y nos vemos en próximos videos chicos, así que besitos, besitos y feliz Navidad. Hasta luego, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!